Apartaste tu amor de mi vida Dando ya por perdido mi cariño Y me dejaste una herida Que ahora vuelve más incierto mi destino Mataste la fe que en ti tenía Diciendo que no me conocías Que fui solo en tu historia un pobre tonto Por pensar que ese amor yo merecía Desconocido Ahora me dices que soy un desconocido Cuando en las noches me decías amor mío Que yo era el hombre que Dios puso en tu camino Desconocido Desconocido Hoy es mi nombre para ti Desconocido Si hoy se te olvida Que fue nuestro el mismo nido Cuando regreses de tu amnesia Que orarás Música Desconocido Desconocido Cuando en las noches me decías amor mío Que yo era el hombre que Dios puso en tu camino Desconocido Desconocido Hoy es mi nombre para ti Desconocido Hoy es mi nombre para ti Si hoy se te olvida que fue nuestro el mismo nido Cuando regreses de tu amnesia Desconocido 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 Ahora me dices que soy un desconocido Cuando en las noches me decías amor mío Que yo era el hombre que Dios puso en tu camino Desconocido 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 Hoy es mi nombre para ti Desconocido Si hoy se te olvida que fue nuestro el mismo nido Cuando regreses de tu amnesia Llorarás De tu amnesia De tu amnesia